...de Canal 13, a través de Radio Provincia, como siempre, hoy un poquito más fresquito que mañana se anterior, espero expectante, porque en cualquier momento vamos a tener el calorcito del sol. Nos vinimos hasta la esquina de Luis Beltrán y Avenida Angeleli, justo en la Plaza de la Memoria, sería donde está el monumento a Monseñor Enrique Angeleli, un lugar muy lindo, que mucha gente lo utiliza para la reflexión también, otras familias que vienen para tomar mate, a compartir y demás, pero hace un tiempo largo que no pueden venir después de las 6, 7 de la tarde, debido a que no hay luz, y este es un problema que es recurrente, en varias oportunidades hemos tenido este reclamo, nosotros estamos con el amigo que trabaja acá hace muchísimo tiempo ya, ¿cómo era tu nombre, cómo estás, buen día? Ricardo Mercado. Ricardo, ¿hace cuánto tiempo trabajas acá? Siete años ya. Siete años, ¿qué es lo que pasa en la plaza que está tan abandonada? Y no, el tema de la luz, primero, el principal es el tema de la luz, que lo arreglaron al principio y después ya no... No pueden entrar las camionetas a arreglar en el centro porque no tiene luz en el centro de la plaza, tienen tres focos grandes que no pueden prender porque no entra la camioneta a arreglar, hicieron el laburo del cordón que le pusieron, pero la camioneta no puede llegar al centro, donde tiene que hacer supuestamente el arreglo. Bueno, que eso sería muy fácil de solucionar si ponen maderas, algo... No puede darle la forma de que entre la camioneta para que arreglen, pero ya hace bastante que no la arreglan, es una oscuridad la noche, los chicos vienen y... pero no pueden jugar muy de noche, yo tengo un chico especial que no lo puedo, lo tengo que tener acá porque a la noche para el centro es una oscuridad, no lo tengo miedo. O sea, seis, siete de la tarde ya se tienen que ir. Sí, sí, no, no, temprano nomás ya se van. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué les dicen ante el reclamo, digamos, eso? Yo me cansé ya de reclamar, muchas, muchas ocasiones reclamé, incluso la vez pasada hubo otra radio que estuvo reclamando unos pozos que están justo acá al frente y... y no, no, quedó en la... Yo dije que ya lo van a botar al Quintela, el otro día vengo el día a trabajar y tenía una mesita yo acá que me la tiraron, me destrozaron, lo que tenía acá yo, me destrozaron, así, sinceramente. Esto es gravísimo lo que está diciendo nuestro vecino, porque él trabaja acá en la Quiniela, digamos, en esta esquina, en donde, obviamente, él como ciudadano, ¿cómo puede hacer el reclamo pertinente a las autoridades? Usted denunció que... o sea, hizo la denuncia de los pozos, hizo el reclamo de la luz y demás, obviamente que todo esto le compete a la municipalidad y al otro día tuvo represalias acá en su puesto. Sí, es que no le gusta que lo toquen, los políticos vos les tocás y... y ahí nomás siempre mandan a... como ellos tienen a quien le dan una cajita de vino y lo mandan a... hace destrozo a quien ellos quieren, así que... Usted dijo Quintela y voló la mesita de la Quiniela. Desapareció la mesita, sí.